Señor, dime por qué a tu la llevo, amor, y ahora no tengo nada entre mis brazos. A veces yo estoy mirando su retrato y a mí me va matando poco a poco. Oh Señor, dame la libertad, oh Señor, dame la libertad, oh Señor, no te pido nada más, oh Señor, dame la libertad, oh Señor, dame la libertad, oh Señor, no te pido nada más. Señor, dame la libertad, oh 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 Señor, oh Señor, dame la libertad, 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 oh Señor, no te pido nada más.